Tengo una noticia nacional y una internacional. Da la buena. La dos son buenas. Bueno, la la primera es que Marc Anthony va a tener que pagarle diez mil dólares mensuales a Shannon de Lima por el divorcio, pero si esta contrae matrimonio en los próximos tres años ya se macó y se va a quedar sin sus diez mil dólares mensuales. Sí, pero hay una cosa, puede ser que ella no contraiga matrimonio, sin embargo, contraiga cariño en ese tiempo. Ah, no, claro que sí, cariño. Y no hay que devolverle su cuarto. Si ella está cogiendo cariño por otro lado, no hay que devolverle su diez mil dólares. No, si ella se casa, se casa, pierde la pensión de diez mil dólares. Si se casa, la pierde. Sí, obviamente, ella no se va a casar. Pero él está fomentando con eso la soltería. ¿Eh? No, porque ella no se va a quedar soltería. A ver, porque ella es lluvioso, ya hay niños de por medio. Como tú comprenderás, como tú comprenderás, ya ella tiene que estar hace rato dándose cariño con alguien. Algún noviecito, algún corito, Manolo, tiene que tener. A ustedes les gusta especular sobre la vida privada de las personas. Pero dime, o sea, ella. ¿Ustedes, por ejemplo, tú estás soltera? Sí. ¿Eh? Y ese sí. Lo que pasa es Manolo, acuerda, Manolo, que ella estuvo aquí con su ex. Sí. ¿Tienes algo ahí? ¿Qué pasó? ¿Cómo tú? Ella estuvo aquí con su ex, acuérdate de eso, entonces. No, pero ¿Quién? No es especulando sencillamente. ¿Por quién, Brachel? No. 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 Shannon de Lima, estuvo aquí con su ex esposo. Pero segurito estuvieron aquí como amigos y a lo mejor estuvieron juntos y no, no. O sea, hello. Y otra cosa es también que muchas personas están reclamando o pataleando porque el lápiz consciente no fue nominado en los premios soberanos. Eh, lo cual muchas personas se han encontrado mal ya que él hizo un buen trabajo y y con su álbum en en el año, en en lo que hubo del año pasado y muchas personas están pensando que la reacción del lápiz iba a ser negativa a esto, pues no. El lápiz ha sorprendido a todo el mundo ya que posteó en su Instagram eh un comunicado donde dice que él no cuestiona eh eh la decisión de acroarte ni de su presidente y él explica que él fue nominado una vez en el dos mil catorce y él no fue a la ceremonia y que muchas personas le dicen como que él tiene que que pedir disculpas para volver a ser nominado. Él dice que él no se va a disculpar porque nada más se disculpa con Dios y él no ha hecho nada malo pero que él él se siente muy bien de que su colega esté nominado y todo eso o sea, él toma una muy buena posición porque dijo que se siente feliz por el género urbano de que son más de dos ciento y de que ya han tomado en cuenta a un grupito que no lo pueden tomar en cuenta a todos. La solución de él no está en pedida disculpa. La solución es grabarle otro tema a acroarte. No, no. Ah, uno a favor, uno bonito, uno con poema. Ah, porque acroarte cada vez que van a dominar le dan a play al tema. Hay que grabar otro, grabar otro bonito con poesía lirical para que las cosas se olviden. Bueno, es verdad, es verdad. Bueno, bueno. Que a propósito de los premios Pamela su está sonando como de las favoritas para ser presentadora. Por lo menos el público, cada vez que hacen encuestas, el público se manifiesta a favor de de Pamela. Y Silvio. También suena Silvio. Silvio subió. ¿Cómo es? Catorce fotos. Sí. Una con Juliana, una con Pamela, una con Lugarcía, con todas las mujeres que le ha pasado. ¿Qué usted opina de ella y yo para soberanos? Ay, mi madre. Pero Pamela haría muy buen trabajo, entiendo yo. Pero yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Sí. ¿Por qué es que el mayor secreto de los soberanos es el gran soberano y los conductores? Pero yo no entiendo por qué. Porque eso es como la grande liga cuando no están jugando, hay que darle. Pero ¿por qué el mayor qué? Ahora mismo, ahora mismo en la grande liga yo leí los títulos que dice, fulano dice que lo va a dar toda la temporada. Adiós. Y va a la mitad. Y es pa' que dé algo, pero está contratado. Y hay gente que dice, se le importa. Porque no hay noticia de eso. Se le importa que fulano llegó saludable. Pues no estaba enfermo. Adiós. Y no es el plan, es el plan. ¿Me entiendes? Que fulano va 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 a jugar todos los juegos. Mi amor, por el paso que le paga. Pero hay que hay que alargar porque aquí no hay noticia deportiva. Fulano se reportó a los campos de entrenamiento. Ya. Y lo se esperaba. Ajá. Ya este año. El mañanero bajan con a las siete. Mi amor, de eso se trata. Es la vida. Entonces, no pasa, sucede lo mismo, hay que extender para mantener la expectativa en el premio, entonces hay que enconder quiénes van a ser los presentadores, el lanzuero para mantener la gente tú mismo, porque a la gente le gusta. Fíjate que al que tú le das, así, todo, ¿no? Todo. Se va Felipe a su casa. ¿Eh? Se va. Se va con sueños. Pero tú te quedas con nada. Sí. Entonces, ¿cómo es que, ¿cómo es, Manolo? Poco a poco. Mira una teoría que yo tengo. De ching en ching. Una teoría, generalmente la entiendan bien. Ajá. El amor debe ser, tú tienes que hablar, amar a la persona un setenta y cinco por ciento. Ajá. Chau. 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 Chau.